¿Qué por qué? ¿Está intentando tirarse un uno pa' uno con Tom? ¿Un dos ganas dos, tío? Pues sí, porque no le pega el Evo, que no tiene ulti, cabrón ¡Este está uno de vida, cabrón! ¿No lo has visto? No ¿Vamos a matar a este? No, porque no llegaba Es muerto, tío ¿Se mueren o qué? Sí, parece Están otros a uno de vida, se ha quedado mi teagüento Todo, tío El de tres Prefiero que lo hayas tirado después del mi tres ¿El qué? El dos Lo tiro para que no te revienten los minions, así mato los pequeños rápido Ya, ya, pero me refiero que si te esperas un hit O dos ¿Eso baja protecciones mágicas? ¿No baja solo físicas? Acabo de nerfearlo Eso te lo nerfearán igual que al ferno, verás ¿Qué pensabas? ¡Diablo! ¿Le acabo de quitar cien? ¿Por qué estás contra un... Una pregunta ¿Por qué cerramos? Es igual a que se va a morir, tío ¿Por qué se va a morir? ¡No, ya, 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 ya! ¿Por qué se va a morir? ¡Por qué se va a morir! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Esta la mierda Miguel Está a mí sin este tío todavía El jungla Llevo un año misil No sé por qué no han quedado a la derecha Que están hiperbrextendeados Así que avisado quedas por si acaso Zanatos está aquí Va por ti ¿Así te mueres por decir qué bueno que eres? No Vale, vale Ya pensaba yo Ya te ibas a morir por malo No por decir nada No, porque estoy contra un tío Que tiene una habilidad cada segundo con la G Ya, está bastante guapo el Jibo Con la mierda del cooldown Bastante balanceadillo Podríamos decir incluso ¿Tendré el tótem? ¿O lo tenían ellos? No lo han hecho ellos Pobretazo que la tío Pobretazo que la tío Puta madre tío Te derrota Derrota Babayaga Babayaga? Sí, sí, sí Todo random La puta Babayaga Random rotando ¿Sabes? No, lo han muerto Me he soleado Vení pues Y me trae una ultimalísima Luego me he comido Estorretazo ¿Qué coño hago tío? No pasa nada Estamos bien Compi No ya Pero mejor resubidos Vale, vámonos Encima el Jibo Ha gastado la gola La ha tirado patas Ahí torrando O sea, que ahora no la tiene Le puedes reventar la cabeza Con tu ulti O sea, ha sido guapo Porque estoy persiguiendo Babayaga pensando Que se va a hacer El mid-cam de la izquierda Y de repente aparece Que rota pa' ti ¿Qué cojones está pasando aquí? Yo Jason Muchas gracias hermano Por ese Prime Bro, muchas gracias por los 29 29 let's go Cabronazo ¿Me curan mi pana? Yo, what's up Luke Te murió ¡Qué cabrón! ¿Cómo le eche a la peña Aquí los cabrones Estos tíos No compartió el red No compartió el red Tío Un rato Estoy bien Está el Tana en su red Siempre me hace mejor Siempre me hace mejor Se ve en tu cabeza Al fin Y siempre me hace mejor Está el Tana en su red. O zona de su red, vaya. O va el Tana tos con el Fendrite también. Está bien. Voy a rotar. ¿Qué por qué? Está intentando tirarse un uno pa' uno con Tom. ¿Con ganas dos, tío? Pues sí, porque no le pegas el Evo que no tiene ulti, cabrón. Este está uno de vida, cabrón. ¿No lo has visto? No. ¿Vamos a matar a este? No, porque no llegaba. Estoy muerto, tío. ¿Se mueren o qué? Sí, muere, sí. Están otros a uno de vida. Se ha quedado, me cago en todo, tío. Y hoy me acaba ejecutando porque falla un básico, literalmente. Me falla un puto básico, tío. ¿Es culpa tuya? Sí. Básicamente. Todo es culpa mía, de hecho. Más o menos, sí. Le voy a zapillar un Tauti de primero. Cojonudo. Me ha dicho voy de un hornazo, Tauti. De una al cabrónazo. De una al cabrónazo. De una al cabrónazo. Estoy rotando muchísimo Molestando a saco esta partida Tío Está tan alto que va para ti Está junto a la izquierda Joder Tira ulti Tira ulti Si tiene ulti me manda Estoy muerto pero se mete dentro de la torre Osea la peña esta tío Osea la peña tío Es como Todo vale ¿Sabes? La peña es todo vale Eso a los cojones Me voy a morir 100% Vamos a buscarla aquí Se ha muerto nuestro amantícora que estaba jugando bastante agresivillo Y la rota la babayaya Vaya Kate Le ha bajado el 50% la vida Estoy flipando Loco Be careful Be careful Right Quiet Enemy missing metal Aye Hit the scale No hay que ser No hay que ser Y luego, Facu, a mi me gusta mucho más el Caduco, y luego, la roja bien sexy con esos 4, muchas gracias, amado. En bicicleta sí que me hacía el Scepter, pero... me gusta mucho más el Caduco, la verdad. Voy, eh, voy, Warchi, voy. Estoy muerto, creo. Sí. No tiene Baba Yagulti ya, eh. ¿Y la Afro? Afro sí. Pues Baba Bitch. Espectacular gameplay que estoy observando ahí, tío, por parte del Heibo, eh. O sea, me ha gustado mucho el Blink ese, sobre todo. Bueno, el Blink ha sido lo peor, opino. Y la ola no ha quitado demasiado poco, tío. O sea, tío, una ola y... O sea, ha sido raro. Tira un Shell justo, que es lo que es, bro. Sí, es que es lo que digo, no entiendo. Sí, habrá sido Shell del otro. Estoy llegando, eh. Ya, no sé. Tengo ulti ahora, literal. Yo entro, yo entro, eh. Entro con ulti ya. ¿Le he dado Afro? ¡Dios! ¡Aegit ese tío! ¿Crees que ya? Sí. Nunca es suficiente. ¡Dónde va, Marquitos! ¡Están reventados, cabrón! Vete, vete, anda. Que estás, hombre. Ha llegado Altana ya. Vaya, por dios, tú. Vamos a hacer el Genji igualando el Onish. Voy a hacer el Genji porque me voy a hacer doble defensa mágica. Pero de normal me gusta combinar el Onish con el Genji. Aunque bueno... Genji con Wanyu es bastante core también. Cualquiera de los dos te puede hacer, no sonaba mal. Bueno. Estás contento, ¿no, Warchi? Has baitado a tu equipo. A ver, la verdad es que no sé cómo nos han matado a la gente. Estaban todos a uno de vida. Literalmente a uno. O sea que estás contento, ¿no? Sí. Perfecto. Cuidado que no estaba en el... El Piro. El Piro, pues a saber. No parece que es pena. No parece que es pena. Estoy comprando anti-healing ya. Buena. No hay que llegar a late. Ese equipo va a matar a nuestro equipo, tío. Gracias. Estás reventando fuerte, pero va a ser una puta caja. Eso estoy intentando. Sacarle el mental, tío. Antes de que gane la partida. Sí, sí, sí. Es que va a reventar, ¿sabes? El puto ojivo solo. Que es un personaje, tío, que puede ir 0-27. Que llega Lady a tomar por culo, ¿sabes? Con que salga uno por uno, ya vamos mal. No, por eso. Sobre todo si te mata a ti. Eres bastante propenso a estar muerto. Contra... Está bien. Estoy chillin. Aunque bueno, llevamos llanos. Ulti etanatos. Bata la vuelta, anda. Meto low a este tío. Voy a por él, eh. El Tano no tiene bling ni nada, eh. Para entrar. ¿Lo matamos? Mmm, no. La verdad que bajo ningún concepto llegamos fuera de esta partida, pero bueno. ¿Podemos irnos de aquí para que no se hagan el piro? Ir reventándolos, tú. Están metiéndose por aquí, eh, para el piro. Pues nos haces portal contra ellos, ¿no, marquitos? No, no, o sea, para el piro me refiero por detrás suyo. Es que te he visto justo ahí, llegando un portal y digo, cabrón. No, 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 pero por su red, por su red, Iván. Iván por su red. El último año tiene muy poco CD. Haces que tenga muy poco CD. Podría nerfearla y que en vez de tener 90 de normal, pues tuviese... Eh... 110. Total. Con el 1 y con el 2 recupera cooldowns. Y en full cooldown tienes la ulti cada 54, ¿no? Correcto. O por lo menos escalarla, ¿no? Que tuviese 110, luego... No sé, tienen que bajar. Subírsela en todo momento y ya está. O sea, en un momento en que te baja cooldowns varias cosas, ¿sabes? No tiene sentido que no... ¿Sabes? Bueno. Que si hace eso, más o menos, se carga del dios, así que... A ver, tampoco. No es solo ultis ese bicho. Las ultis es lo mejor, claro, pero... Te he tirado dos ultis por teamfight, ¿por qué? ¿Sabes? Porque soy muy malo si no sabes cuando termino una teamfight. ¿Cómo este, tío? Cuidado medio, cuidado medio, Warchi está... Ah, no, coño, está aquí. Los he reventado, tío. Está yendo luego por detrás. Mmm... ¿Qué lo que con este? ¿Está sin ulti, vayaga? Me había curado y pensaba que estaba safe. Luego me he comido un torretazo extra, cabrón. Yo también, te he visto... Me ha dado mucho miedo esa situación. Es miedo, cabrón. Le hubiese dado... Vamos. 900 de oro mínimo. Joder, es que ya no puedo hacer el resubido poniendo como desintegrar a Evo Lección 1, tío. Porque me he muerto, tío. ¿Y tú qué harías, coño? Igual, tío. Eso lo corta su aludito, ¿no? Y ya está. Lo están descalados, ¿no? ¡Me ha pasado! ¡Ah! Yo qué sé. Se me ha caído. Se me ha caído. Se me cayó ahí justamente y ya está. No pasó nada. Hay un silbano haciéndose un tótem, tío. En vez de estar en la puta... Y otra vez no ha pillado la gente la bomba de los cojones, tío. Van a fire, ¿eh? A saco. Eso veo. Menos más que mi silbano está aquí en vez de en la gold. No, 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 no. Tío, quiero un nivel 20, tío. Tengo 5.000 de oro, cabrón. Tengo 5.000 de oro, cabrón. ¿Me vaqueas, tío? Pues porque quiero mi nivel 20, la fácil. Vamos de lado con el marquitos. Ah, ya perdíos. Yo estoy muy tocado que me ha tirado una hora al jibo antes de morir. ¿Necesitáis que vaya? No. Quiero que vaquees y vuelvas por día. Por eso digo, ¿vuelvaquear o farmear un poquito más aquí y tal? No, no. ¿Sacarías el teleport en la solo o está muy roto? A ver, quisiera no tener que usarlo, pero es que está muy bien, la verdad. Más que nada por las rotaciones a la teamfight. Ehm... Imprevistas. Cuidado. Tienes que colear porque capaz que perdemos. No puedo que a esta gente de camino. Yo estoy pokeado, ya no pueden venir ¿Dónde está pasando Warchi? Yo he gastado los Beats de la babayaga ¿Por qué ha ultiado a mi silbano? Ulti de babayaga Es una brancía de tus Beats, ¿no? No, no, ha sido muy ulti Ulti de babayaga Están atados aquí a mitad de vida ¿Lo tuve obligatorio? ¿No quiero hacérmelo? No, no es obligatorio Puedes hacerte Spirity Spectral Estás fatal ahí, Warchi, te informo de la data He robado el red Lo bueno es que soy llanos Estar fatal es relativo ¿Sabes con este bicho? Me hacemos un Spirity Robe ya Me hacemos un Warchi también, pero... Paso Por si acaso ¡Sale el Piro ya! Ni puto caso Mandícolas ¿Por qué no estamos haciendo el piroma? ¿Qué pasa aquí? Pues si no empieza esta gente, no voy a tanquearlo yo, ¿sabes? No, hombre, ya Pushear el medio mientras Ya digo la bomba que se va a perder otra vez, verás Pues aseguramos el para ir con la bomba, ¿no? Tienes que hacer el fire, huele mierda, ¿eh? Ya, huele a mierda Mandícolas que está más adelantado que yo ¿Te está nato con la izquierda? Sí, lo veo, lo veo Robamos esto, tú Pongo un portalico ahí si quieres No quiero Te metes, te meto pita ahí a saco y lo flipas, ¿eh? Con la velocidad Mete un portal, ¿o qué? Ojo, Hebo ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué esposo! ¡Qué mierda de play de Hebo, tú! Cuidado con el Tana todo detrás, ¿eh? No ha gastado ulti ya por eso Ya, ya, por eso Pero que está por detrás No sé por qué me inferiré el nivel 18, la verdad Ya Es un bastante perturbador Pero bueno Vamos a hacer esto y alta A ver si este pago pone bueno al uso y tal Tienes que asegurar con la... Sí, sí, tiraré bomba a más dos Pero tú, la iba por el interior, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! Entro con portalio, ¿eh? ¿Sabéis? Estoy de un momento, estoy de un momento Soy una puta bala, ¿eh? Es que no sé qué va de Mientan a todos, tío Por favor, no metí de esa puerta Una mini taquicard, dígate Vente aquí, métete en mi portal y en mi ulti La verdad que no, porque no tengo ulti ¿No? ¿Quieres entrar ahí a matarlos a todos, tío? No No tengo ulti Ok, ok Si me quiere matar, tío ¿Quién te va a matar, tío? Si no quita vida esta gente, cabrón Y te puedo sacar con otro portal Nooo ¡He le cortado el dash! ¡Me meto el knife! No tengo más No tengo más ¡Mira con el bobo, eh! No tengo nada para irme de aquí, tío Estoy intentándolo Vale ¡Uy! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Guge gameplay! Bueno, si podemos finishar, la verdad Supongo que sí Lo pego El throw está a la llaga Pero tenemos mucha cura por eso Sabes que eso es bueno Sí, tenemos a de cero varias curas Está pegando este tío a mí No me pegan en una mierda Sí, me metí, está parmeando En vez de limpio El verde Esta otra partida, el cabrón, ¿no? Otro rollo, tío Tengo que ir a subir a nivel 20 Antes de terminar el game Se note, que se note ¿Cómo terminaría la build? Pues esta partida Teniendo ya el full cooldown Con los dos ítems Por la ulti de Janus Que ahora da penetración, me refiero Full pen y full cooldown Ahora ya puedes hacerte un soul river O daño bruto Lo que tú prefieras Soul river está bien Daño bruto también está bien Pero todo sirve Todo sirve ¡Más 15! ¡Qué rico! Si no, marquemos carrera Esto es fuertísimo, eh, tío Si no Al pozamen que nos íbamos, tío ¡Suscríbete al canal!